Llegó la mujer del futuro. Mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres hermosas. Mujeres divinas. Bueno, mujer, te hago una pregunta. En este momento, usted sí está entrenando el cerebro. Usted sí le está dando importancia a su cerebro. Mire el tema de UR. Mientras más entrena su cerebro y lo practica en la rutina diaria, más materializa sus redes neuronales. Yo quiero realmente aprender más a entrenar el cerebro. Así como nosotros entrenamos el cuerpo, vamos a piscina, vamos a gimnasia, hacemos ejercicio. De igual manera, me parece que es importante entrenar el cerebro. Entonces, vamos a compartir este video, vamos a compartirlo en sus perfiles. Y vamos a trabajar este tema que se llama Mientras más entrena su cerebro, más materializas redes neuronales. Y ese es un concepto que queremos trabajar hoy en este reto. Entonces, vamos a leer el libro que estamos leyendo. Cuando vayan llegando, me van diciendo, hola, Marimesa, ¿cómo estás? Estamos desde México. Y bueno, vamos a ir saludando, por favor. Y la que llegue, por favor, si me hace favor, que me pasa el link al grupo de WhatsApp. Me gustaría que me pasaran el link. Ay, tan bella mi Ana María hermosa. Gracias, Ana María. Ay, Ana María, si supieras lo hermosa que eres. Si supieras lo bella que eres. Hola. Bueno, vamos a trabajar. Vamos a leer todo el contexto para poder entender de qué nosotras estamos hablando. Dice, la sincronicidad es un estilo de vida. Ok, perfecto. Es un estilo de vida lo que nosotras estamos haciendo acá. Empezaré por considerar que la sincronicidad es la ley de la unidad. Es lo mismo que el espíritu, unicidad, divinidad, la simpatía y la armonía. Además, es cuando suceden dos eventos a la vez que tienen alguna relación significativa para quien los observa. Pregunto, ¿quién es el observador? Hola, Emelia. ¿Quién es el que observa? Emelia. Eso. El que observa es Emelia. El que observa es Ana María. El que observa es Maribelda. El que observa yo soy la que observo este espejo. Que veo en el espejo lo que yo tengo de mi programa. Si yo cambio el programa, cambia. ¡Bravo! Hice arte de magia. Voy a activar los dos hemisferios del cerebro manteniendo diariamente su atención y su intención. Observar con atención. Esto se llama atención y esto se llama intención. Entonces, mírame al espejo, mujer. Me quiero observar. Yo soy quien observo. Nadie más observa por mí. Mi hermana no observa por mí. Mi cuñado no observa por mí. Mi madre no observa por mí. Yo observo mis programas que aprendí de mi madre, que aprendí de mis ancestros y que tengo que hacer el árbol. Yo observo lo que aprendí del árbol de mi madre y yo observo lo que aprendí del árbol de mi padre y lo veo reflejado en el afuera. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para eso. De eso hoy vamos a aprender a pensar. Pensar. ¿Y pensar en quién, Marimel? Vamos a aprender a pensar en Dios. ¿Y para qué yo quiero pensar en Dios? ¿Y qué me gano con pensar en Dios? ¿Y qué resultados obtengo de pensar en Dios? ¿Y qué gano? Siempre el cerebro siempre está pensando. ¿Y qué gano? Pensar en Dios. ¿Y qué gano? Bueno, mi amor, pues si usted quiere saber qué gana, entonces vamos a trabajar hoy este entrenar el cerebro. Y mientras más entreno el cerebro, más materializo esas redes neuronales de Dios. Entonces hay unas redes neuronales de Dios. ¿Cuáles son, Marimelda? Aquí en el cerebro tenemos unas redes neuronales. Entonces vamos a trabajar esas redes y vamos a unir todo porque todo está conectado según el concepto de la unicidad. Entonces, ¿qué estamos aplicando, muchachas? Bien, yo sé que esto es un arroz con leche y le echamos azúcar y le echamos de todo y esto es una unidad. Y precisamente estamos utilizando, mujeres, muchos conceptos. Aquí estamos aprendiendo muchas cosas. Muchas cosas. Aquí estamos aprendiendo tantas cosas que nosotros vamos a tener que aprender a pensar en Dios. Vamos a aprender a pensar en Dios, a pensar sincrónicamente en Dios. ¿Y para qué yo quiero pensar en Dios? Con esta cabeza como la tengo, que me muero del desespero, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Pero qué resultados voy a obtener? ¿Pero qué gano? Esas son las preguntas que siempre todo ser humano se hace. Y hay una rebeldía dentro de nosotros, perdonar, soltar y no creer lo negativo, solo pensar en Dios. Vamos a tener intención y atención en Dios. Adiós el resto del mundo, por favor. En este momento no me interesan los otros. Solamente me voy a concentrar en eso. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que si una partícula cambia, la otra por resonancia lo va a cambiar. Eso lo leímos ayer y lo aprendimos ayer. Entonces, mientras más me reprogramo yo, más se beneficia mi árbol. Marimelda, entonces yo no tengo, yo dejo a mi mamá tranquila con la depresión que tienes y mi amor. Sí, déjela tranquila, déjela en manos de Dios, déjela en manos del Espíritu Santo, déjela libre y déjela en paz. Marimelda, entonces yo dejo libre a mi hermana. Sí, mi amor, usted deje libre a su hermana, déjela libre y déjela en paz, déjela en manos del Espíritu Santo. Amén. Ay, Marimelda, entonces yo dejo libre a mi cuñado. Sí, mi amor, usted deje libre a su cuñado. Déjela libre, déjela en paz y déjela en manos del Espíritu Santo. Amén. Marimelda, y entonces yo qué hago mientras tanto. Usted aprenda a entrenar su cerebro, aprenda cómo funciona el cerebro y aprenda a pensar en Dios. Y yo le voy a decir por qué, cuándo, cómo y qué se beneficia y qué gana usted con pensar en Dios. Sonó el teléfono, pero no, no hablaron. Ok. Bueno. Entonces, yo pregunto, ¿ya hicieron el árbol? Es muy importante hacer el árbol. Marimelda, ¿y uno pa' qué hace el árbol? ¿Para qué piensa en Dios? ¿Para qué entrena el cerebro? No, ay, es que son muchas cosas y mi cabecita es muy chiquita y no entiende. Vamos por parte, vamos por parte. Hoy en el Mastermind vamos a empezar a hablar del árbol y vamos a empezar a... Nosotros los programas que tenemos dentro del cerebro los aprendimos porque nosotras tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Que Dios nos las dio, Dios nos las regaló, Dios nos diseñó de una manera que nosotros aprendiéramos los por... ¿Cómo es que se dice, muchachas? Cuando uno aprende por imitación. Eso es, eso, eso, eso. Como somos unos bebés y nosotros vinimos aquí a la tierra y no sabemos cómo actuar, aprendemos por imitación. ¿De quién? Imitación del papá, imitación de la mamá. Y todo lo que vemos del papá lo aprendemos y todo lo que vemos de la mamá lo aprendemos porque tenemos unas neuronas espejo que aprendemos por imitación. Y tenemos unas neuronas en el cerebro que se llaman neuronas espejo que cuando usted ve a alguien sonriendo, automáticamente usted sonríe. Y cuando vemos algo en alguien enojado, usted automáticamente se enoja. Y cuando vemos algo en alguien chismoso, usted automáticamente se pone chismoso. Y cuando usted ve a alguien triste, usted se pone triste. Y cuando vemos a alguien que sufre, usted sufre. ¿Y por qué? Porque tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo y por eso tenemos este espejo aquí para poder entender y entrenarnos y aprender acerca de este entrenar el cerebro. Ah, ya entiendo, Marimita. Sí. Y entonces eso de las neuronas espejo, ¿eso cómo se llama? Eso se llama una rama que se llama neurociencia. Esto de las neuronas espejo es neurociencia. Marimita, y entonces esto del árbol, ¿cómo se llama? Esto se llama árbol transgeneracional. Esta es una cosa y esta es otra. Pero esta me confirma que nosotros aprendemos por imitación y aprendemos de papá y de mamá. Hasta ahí le queda claro a Eumelia. Eumelia, me hace el favor y me contesta. Sí, me queda claro lo de las neuronas espejo. Y si me puede escribir, ¿qué entendió de las neuronas espejo? ¿Por qué? Porque cuando usted escribe, usted conecta todo el sistema nervioso y todo el sistema neuronal y los conceptos le quedan más claros. No es porque a la profesora le dio por decir, tienen que escribir y la profesora no. Ya entendí. La profesora es exigente porque sabe que cuando usted escribe, conecta neuronas y conecta más del 35% de neuronas y usted entrena el cerebro en el momento en que usted escribe. Imagínese, imagínese que yo no sabía, ¿quieren chisme? Ah, no, pero primero me dicen, sí, quiero chisme. Ah, no, no, antes del chisme. Antes del chisme. De neuronas. ¿Qué aprendieron? ¿A qué aprendieron? Ok. Entonces vamos por partes. Es que todo lo necesito. Todo está conectado. El principio es el fin y el final es el principio. Hay que nacer para morir y hay que morir para nacer. Y eso es una... Un proceso. Voy a seguir leyendo porque yo quiero conectar neuronas. Ok. Estoy esperando que me digan qué han aprendido. Son muchos conceptos. Ah, yo lo sé. Yo sé que sí. Pero vamos aprendiendo por repetición. Ok. Estábamos hablando de que existen unos campos mórficos. Chisme de neuronas. Ah, sí, yo quiero chisme. Chisme de neuronas. Bueno, les voy a contar pues el chisme. A ver, mientras que me escriben. Imagínense que yo no sabía, que yo apenas estoy aprendiendo, porque yo soy una bebé. Yo apenas, apenas, apenas abrí los ojitos, todavía los tengo con ceguera. Yo apenas estoy así. No veo bien. Necesito agüita amarilla, con esa rosita amarilla, para que me quiten esta ceguera. Yo no sabía, y apenas estoy descubriendo, cuáles son los beneficios de dibujar, muchachas. Y yo decía a mí, yo últimamente estoy, estoy, estoy dibujando. Me gusta hacer dibujos. Me gusta conectar. Y cada vez, muchachas, que ustedes dibujan, que ustedes, por eso los niños, lo hay, digamos, un niño, le encanta que uno le entregue colores, y un papel para dibujar. Al niño le encanta. Al niño le encanta dibujar. Y para el niño, esto tiene un significado. Y nosotras, somos unas niñas, que apenas estamos empezando, a ver el mundo de una manera diferente. Esto no me lo enseñaron a mí en la escuela. A mí no me enseñaron esto. Y cada vez estoy más enamorada. Y cada vez, como que digo, ¡ay, qué bacanería! Voy a traer los colores. Y me levanto a las cinco de la mañana a tener una relación con Dios. ¿Y cómo tengo una relación con Dios? Escribiendo. Haciendo dibujos. Y resulta que, cuando el niño escribe, hace dibujos. Le pone poder, le pone fuerza, le pone color. Hace, hace todo esto, todo esto. Él va afianzando sus neuronas, y ese niño aprende más rápido. Y ese niño afianza más, y hace más conexiones neuronales. Y las conexiones neuronales son los programas que nosotros aprendimos de papá y de mamá. Pero como a mí no me sirve esta información que yo aprendí porque me está haciendo sufrir, yo me quiero reprogramar y quiero crear nuevas redes neuronales. Y entonces, mientras más entreno mi cerebro, más materializo mis redes neuronales mediante la escritura. porque está comprobado científicamente que los niños aprenden cuando dibujan. Y yo no sabía por qué yo quería dibujar. Y yo no puedo hacer nada si no tengo un cuadro. Yo tengo que tener cuadros en mi cabeza, tengo que tener cosas físicas. Yo soy una mujer que a mí me tienen que mostrar porque soy una mujer muy racional. tengo, tengo, todo lo tengo como, me lo tienen que mostrar, lo tengo que ver, tengo que, yo pienso con mi cabeza, con mi lado izquierdo, pero estoy desarrollando el lado derecho, que es el lado de la imaginación, que es el lado de la corteza, que es el lado de la visualización, que es el lado de la creatividad. Pero entonces yo también estoy aprendiendo a conectar hemisferios. Y cuando hago conexión de hemisferios, conecto más las ideas y voy aprendiendo a tener dominio propio. Pero esto es un entrenamiento, muchachas. Es un entrenamiento. Mientras más me reprogramo, más libre dejaré mi árbol. Exactamente. Bravo. Eso, eso. La coño. Me gusta, me gusta. Es que son muchas cosas. Sí, Marimelda, son muchas cosas. Si ustedes vieran cómo tengo en el escritorio, pero lo voy a entender. En definitiva, nada, absolutamente nada, está aislado, todo está conectado. ¿Cómo está conectado? Todo está conectado. Todo, absolutamente todo. Nosotros creemos que estamos aquí, pero estamos conectados por todos los lados. Y esto es una neurona. Son varias ideas que se conectan unas a otras en la medida en que lo repetimos y lo repetimos hasta que el cerebro dice, ya entendí. yo estoy en un sistema educativo, voy a reprogramar mi ADN cuántico, a eso es que yo vine a esta escuela. Y entonces voy a aplicar nueve variables. La primera intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, la segunda es observarme, tener una tensión, perdón. La tercera es tener intención. La cuarta es tomar una decisión. La quinta voy a tener voluntad. La sexta disciplina, la séptima energía, la octava acción y recibo una bendición. Esto es una neurona. Ah, o sea que esos nueve pasos es una neurona, sí. Es una neurona que usted está creando. ¿Y para qué? Ah, ya estoy entendiendo. Entendiendo. Esto es una neurona. Sí, esto es una neurona. Neurona es la unión de varios conceptos que repites y repites y repites hasta que se convierten en un programa. Ah, ya estoy entendiendo. Cuando ya la mente lo puede ver así, todo junto, entonces, ahora sí tiene sentido. Claro, para eso era que yo estaba la corteza prefrontal. claro, es que si yo no presto atención, yo no trabajo con la corteza prefrontal. Maribel, ¿de dónde está la intención? Aquí, la intención está acá. Maribel, ¿de dónde está la decisión? Aquí. Y si no, decide con los pies. Maribel, ¿de dónde está la voluntad? Aquí. Maribel, ¿de dónde está la disciplina? Aquí. Maribel, ¿de dónde está la energía? Aquí. Maribel, ¿de dónde está la acción? En los pies. Y aquí se controla todo y después usted hace con los pies la dirección de lo que tiene que hacer. Pero si usted no tiene organizado esto, los pies van a todas partes, meten las patas, hacen las cosas mal hechas, se equivocan. No. Y después uno dice, ¿quién la ponió así? ¿Usted por qué vino despeinada? Es que él me gritó y él me maltrató y me dijo que yo era una boba y que yo no servía para nada. Y me pegó. ¿Y por qué me la despeinaron? Porque él me dejó por otra. ¿Y por qué me la mandaron así toda raspada a los codos y le aporrieron los pies? ¿Y usted por qué se deja maltratar de ese hombre? Porque yo estoy aprendiendo a ser humilde. Eso no es humildad, mi amor. Eso es falta de autoestima. Pero es que yo me acuerdo que mi papá trataba muy mal a mi mamá y yo, ah, entonces usted está repitiendo patrones de su mamá, pero las mujeres no estamos destinadas a dejarnos pegar de los hombres, ni a dejarnos maltratar, ni a dejarnos gritar ¿y por qué nos van a gritar? Ah, 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 a una hija de Dios no la gritan así tan feo. Yo le dio a usted poder y autoridad, mi amor. ¿Cómo usted? ¿Pero qué es eso? Sí, y vea cómo me la volvieron y me la ensuciaron esa ropita que la mandé toda vestidita de blanco, toda peinadita, lo más de hermosa. ¿Y usted cómo se deja gritar de ese hombre? Es que él me grita y me dice que yo soy muy fruta y que yo pierdo mucho tiempo con ustedes ahí en el internet y que yo estoy perdiendo el tiempo aquí en esa escuela. Así le dijo él. Ay, descarado, en serio. Me les pegan unas palizas a ustedes, muchachas, qué pecado. Yo le hago una pregunta ¿Usted qué tiene una niña de cuatro años? ¿Cuatro años es que tiene tu niña? Creo que tiene cuatro. ¿O no? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cuántos años tiene la niña de Humilia. No me acuerdo. Humilia, creo que tiene, Gaby tiene cuatro años, me parece. Yo le hago una pregunta. ¿Usted qué tiene una niña de cuatro años que es de su sangre, que es su hija, que usted ama a esa hija profundamente y que usted a esa niña la quiere, la valora y la respeta porque Dios nos ama a nosotras y la niña apenas está aprendiendo a educarse y ella aprende por el ejemplo porque tiene unas neuronas espejo que aprende por imitación. Yo le hago una pregunta a Humilia. ¿Usted como mamá de esa niña tengo una musiquita ahí de fondo pero no la quiero ahora que yo misma no me escucho? Usted como mamá tengo que llamar al seguro, llamar a la casa. Humilia, yo le hago una pregunta. Si a Gaby un hombre le dice que ella es bruta que ella no sirve para nada que ella se tiene que callar que porque lo que ella habla es bobadas y que ella está perdiendo el tiempo dibujando y haciendo un dibujito y que ese dibujito no sirve para nada yo le hago una pregunta. ¿Usted qué le enseñaría a su hija? ¿Usted le enseñaría si mi hija vea pues los hombres hay que dejarlos pues porque él también vivió con su mamá y pues él gritaba mucho él veía que la mamá gritaba a la mamá y pues no y vea y no pues vea él era muy infiel cierto y la mamá también me decía pues mi hija déjelo que él sea infiel que eso se lava y no pasa nada y que le ponga los cachos que quiera y que la castigue y que le pegue y que la coja y barra la casa porque pues hay que entender eso mi amor muchachas yo no estoy de acuerdo y creo que no porque mientras yo más me educo más valor tengo y mientras más sé cómo funciona el cerebro más me respeto y entonces empiezo a amar a Dios sobre todas las cosas y empiezo a generar amor a Dios y empiezo a decir yo voy a dedicar a amar a Dios porque a mí me me conviene porque a mí me conviene porque es que amar a Dios activa 12 áreas del cerebro si Marimelda y uno cómo sabe eso pues mire hay unas nuevas investigaciones que lo que lo avalan y ven cómo se encienden áreas del cerebro porque creer en Dios creer en Dios es para el cerebro como si nosotros estuviéramos físicamente con otra persona activa las mismas áreas del cerebro como si habláramos con alguien por eso cuando nosotros decimos ay Dios me habló tan lindo yo lo amo imagínense que Dios me dijo que las ama y que ustedes tienen que empezarse a amar ustedes y que Dios y que Él no quiere mujeres que se dejen maltratar pero que tampoco sean maltratadoras pero que tampoco sean gritonas y que tampoco abusen de los hombres Él quiere unas mujeres que se amen y Dios me dijo y entonces cuando yo le digo y Dios me dijo y yo creo que Él me habla porque yo todos los días tengo una relación con Él y Él me habla por medio de quién por medio de esta palabra y entonces yo creo que Él me está diciendo cosas a mí y cuando yo creo eso así yo no lo vea para mi cerebro Él existe y entonces eso me genera endorfinas eso me genera oxitocina eso me genera unos bioquímicos que hacen que yo que bacanería ya estoy entendiendo ya estoy entendiendo la oxitocina es la hormona que yo libero cuando hay un abrazo cuando yo quiero a alguien cuando yo amo a alguien cuando yo soy generoso cuando yo soy agradecida entonces cuando yo digo y como amaneciste Marimel y yo amanecí feliz bendecida y agradecida con Dios porque me da la vida me dio el cheque más hermoso que tengo y este es un cheque que me dio Él hoy que bacanería ese cheque ¿dónde está mi cheque? ay yo por aquí vi un cheque por aquí nos mandaron un cheque muchachas Dios mandó un cheque ¿quién quiere el cheque? tenemos un cheque es un cheque usted no entiende que Dios nos da cheques todos los días pero no 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 es que como tenemos el área cognitiva tapada ya estoy entendiendo lo que pasa es que Dios nos da un cheque diariamente y nosotros no lo vemos porque tenemos el área cognitiva tapada y tenemos que aprender a entrenar el cerebro Marimel entonces nada está aislado no mi amor nada está aislado todo está conectado todo está conectado y entonces cuando construyo el futuro hoy usted hoy se va a convertir en la mujer feliz bendecida y agradecida que ya es en el futuro solo que hoy no la ve porque tenemos que materializarla con la repetición y la repetición de estos conceptos entonces Eumelia yo pregunto ¿qué le diría a usted a su hija si la maltratan? ¿qué le diría a usted a su hija si la maltratan? la humildad que habla Dios es diferente a la sumisión son dos cosas diferentes una cosa es humildad que es la humildad que yo voy a trabajar en obediencia con Dios y cualquier cosa que suceda en mi vida voy a ser humilde y voy a decir qué pena fue Dios el que hizo eso yo no y vos hiciste no yo no lo hice lo hizo Dios porque Dios me regaló un cheque y lo hice por medio de la salud y porque todo lo que hago es gloria a Dios eso se llamó humildad eso se llamó humildad gloria a Dios gloria a Dios pero Dios no quiere que usted se maltrate se aporree se dañe no eso lo aprendimos nosotros de nuestros ancestros que es diferente pero Dios quiere que nosotros aprendamos amarlo a él amarnos a nosotros y por añadidura vamos a expresar a los demás por añadidura vamos a expresar a los demás vamos a tratar a los demás con amor con simpatía con compasión y con humildad pero primero como yo voy a a tratar bien a otros si yo no me amo si yo estoy en estado de odio si yo estoy en estado de resentimiento voy a traer mi mi imagínate ayer hicimos un ejercicio muchachas yo estoy así tapada con los ojos vendados con ceguera espiritual no he nacido ni siquiera en el espíritu sino que yo soy todavía alguien que que no sabe ni para dónde va no tiene el área cognitiva del cerebro despierta sino que solamente escucha voces vení y dónde está el vaso ay no esto no es qué decisiones podrá tomar uno así muchacha las decisiones que toma con las patas las decisiones que toma por el programa que trae de la mamá que trae del papá ay no Dios mío ayúdame ay pero yo para qué me puse esto ay no me acuerdo me la voy a quitar a ver si se me acuerdo se me olvidó para que me lo puse qué era lo que yo iba a decir se me olvidó se me olvidó no me acuerdo me paré a coger a coger eso pero no volvamos a esto ¿qué está? hola Raiza ¿cómo estás? aprendí que mi cerebro aprende por repetición exactamente el cerebro no se le olvide mi amor aprendase esto el cerebro aprende por repetición imitación por eso es importante revisar e instalar nuevos programas en mi mente que me permitan alcanzar mi naturaleza divina eso 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 y una cosa muy importante que Dios nos dijo hoy y entonces cuando yo digo muchacha Dios me habló esta mañana ¿sabe qué siente mi cerebro? es como un novio cuando le habla a uno que el novio lo llama a uno y le dice hola mi amor ¿cómo amaneciste? ay papi ¿cómo estás? y uno se le derrite como todo ay qué emoción así es una relación y a veces cuando me levanto por la mañana y son las 5 de la mañana y yo ay qué perezo levantame y entonces sueña una vocecita que yo ya me programé y le digo y usted va a perder esa relación que tiene contigo de 5 a 6 de la mañana que es la hora más bacana que le habla no mi amor levántese que le tiene muchas cosas importantes que decir ay y yo mismo me levanto y adivinen que me dijo Dios hoy ay y entonces ahí mismo empieza el cerebro de Ana María a salivarle y el de Sandra y el de todas nosotras y contame qué te dijo es chisme pregúnteme contame qué te dijo qué te dijo él hoy hoy y entonces qué te dio él hoy qué te dio ustedes quieren saber qué me dio hoy sí bueno quieren chisme de Dios ay pero es que usted sí es chismosa quieren chisme de Dios y me dice ay no usted ya ya se está volviendo muy horrible porque usted como así que quieren chisme de Dios lo que él me dijo a mí porque cada una de ustedes tiene una relación con él cuando usted se levanta a las 5 de la mañana a tener una relación con Dios Dios le habla y se le activan en el cerebro áreas como si fuera verdad porque nosotros tenemos el privilegio de aprender por imitación y con la mera imaginación y con la mera visualización activamos eso entonces Dios existe en mí en mi vida pero si usted me dice no Mari me da definitivamente a mí Dios no me hace caso yo no sé para dónde se fue y entonces está así vea ah pero escríbanme qué me dijo Dios ahí aquí yo me levanto con ceguera espiritual ay qué cansancio ay anoche no dormí bien me duele todo me duele la cintura ay no 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 vení ay para dónde voy yo ay yo no tengo ni idea ay oígame quién anda ahí ay no qué pereza ay espérate yo me paro ay no 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 ay qué sé esto señora y no cada día más vieja cada día más ay dónde está vení oíste y uno no va a hacer sino reaccionar por voces ve porque no te pones a leer ay pero no ves es que no encuentro las gafas que se hicieron ay yo no sé no 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 yo no voy a ir por allá no no yo no ay no estoy muy cansada qué pereza qué jartera toda esta vida tan dura oíste ay no no espérate espérate pero es una decisión quítame la ceguera espiritual es una decisión yo soy la única que me la puedo quitar no puede venir nadie absolutamente nadie a que me quite a mí esta venta ay que muy llora me gusta que me pregunten qué me dijo Dios hoy y Dios me habla y Dios le habla a Sandra y Dios le habla a Ana María y entonces Ana María me manda un mensaje y me dice Marimeta ya me di cuenta que hay un banco en serio y entonces Dios nos habla y nos dice mire el banco de la vida eterna hay un banco que es el de la vida eterna y es un banco sin límites no hay límites y nosotros hoy vinimos a establecer una relación con Dios para la eternidad eso le dijo ¿por qué? porque yo fui capaz de quitarme esta venta porque si no no sería capaz porque fui capaz de levantarme a las 5 de la mañana Marimeta entonces uno tiene que levantarse todos los días a las 5 de la mañana para que Dios le hable no no yo no estoy diciendo que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para que Dios le hable yo estoy diciendo que usted tenga la capacidad de quitarse la venda para poder leer para poder estudiar para poder aprender entonces ay como así entonces vení ¿qué más te dijo? espérate y veré entonces vení ay no vea mire vea que 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 tiene que confiar en Él y que Él hará y que Él hará todo y que las pruebas y las dificultades son para usted afianzar la fe y que entonces en Romanos 10-13 el banco de la vida eterna hay un banco de la vida eterna que no tiene límites y entonces en Juan 3 dice y eso va para todo aquel que cree porque si usted no cree no va a pasar usted va a seguir ahí oiga la que ella otra yo voy a seguir en esta posición ay cuando será que estoy como ustedes ay no yo sí quisiera yo sí quisiera pero yo no puedo yo no puedo ver eso ¿dónde dice eso? ay a mí ya se me olvidó y como no escribe tampoco porque no quiere escribir entonces voy a hacer ah eso lo dice en Juan 3-16 ah Juan 3-16 y al ratico se le olvidó ¿por qué? porque usted no lo escribió porque usted no lo escribió como usted no lo escribió se le olvidó pero cuando usted lo escribe usted activa esa red neuronal y usted escribe ay en Juan 3-16 dice que todo aquel que le cree tendrá vida eterna ah ya entiendo ya 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 entiendo y entonces ¿qué es lo que dice en Juan 10? que tiene que creer en Jesucristo ah cree en el Señor Jesucristo y será salvo Hechos 18-31 ah si es que le habla Dios a usted sí y entonces usted tiene que creer porque si usted no cree que papá estoy en el taller sí señor como usted no como usted no cree entonces no va a pasar ¿por qué? porque está científicamente comprobado que cuando usted cree el cerebro materializa y activa neuronas si usted no cree el cerebro no materializa nada porque para usted eso no es verdad y como para usted eso no es verdad el cerebro no le materializa pero para el que cree que es verdad el cerebro materializa entonces hasta ahí les queda claro cómo les pareció el chisme tan bacano que tenemos hoy mire este que hermosura el escudo el escudo que nosotros debemos de manejar es el escudo de la fe pero ¿dónde está la fe? una persona que está así no tiene fe ¿por qué? porque no puede ver más allá de a ver ¿qué le digo? la fe es ver algo que no puede ver con estos dos ojos yo no hablo de tapame los dos ojos estos dos normales sino de una ceguera que hay acá y esa ceguera la fe ustedes saben en qué área del cerebro está la fe muchachas ustedes saben en qué área está el cerebro usted sabe usted sabe en qué área 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 del cerebro está la fe usted sabe si sabe dígame si sabe dígame Maribel ¿de la fe en qué área está el cerebro? usted dice Dios en Efesios 6 17 el escudo de la fe y entonces arraigarse en la fe para estar firmes contra las hechanzas del diablo oiga pero que dijo hoy arraigarse en la fe para estar firme contra las hechanzas del diablo resistir al diablo y él lo huirá y entonces ¿qué tengo que resistir? tengo que resistir a la duda tengo que resistir a la desesperación tengo que resistir a la rabia tengo que resistir a la soberbia tengo que resistir a la incredulidad y entonces ¿cuál es el escudo? porque esos son dardos que me manda el enemigo y yo ahí con un escudo y ese escudo ¿cómo se llama? la fe ah ya ok y si usted tiene el área cognitiva del cerebro tapada ¿dónde queda su fe? no tiene escudo le entra hasta lo más mínimo si ven muchachas como es importante entender cómo funciona el cerebro cuando yo entiendo miren muchachas es que es que es que es que es que la mayor prueba que puedes tener es la reacción en el mundo de los incrédulos cuando usted es incrédula usted está desprotegida no tiene escudo no tiene nada le cae hasta lo más mínimo la mayor prueba que puedes tener es la reacción de un mundo incrédulo nosotras necesitamos personas de fe pero para trabajar la fe tengo que entender cómo funciona el cerebro porque como somos tan incrédulos necesitan pruebas científicas de que Dios existe Dios mío y Maribel entonces usted tiene un espíritu de incredulidad sí yo lo estoy educando yo le estoy no hay no hay que batallar hay que educarse y por eso me he dedicado a la educación porque yo me estoy educando es más cara la ignorancia que la educación entonces yo me voy a educar y me voy a educar porque yo necesito en mi cerebro racional necesita pruebas y entonces Dios me da a mí un don que es el don del Espíritu Santo y es el don de la ciencia ese es un don que Dios da es el don de la ciencia y con el don de la ciencia yo vengo y le digo a mi cerebrito que no entiende y le digo venga venga lo va a explicar si su cerebrito de coquito de humano rebelde de humano desobediente de humano que cree que todo lo puede de sola no yo mija yo no yo soy yo ya ahorita soy de las mujeres que vea yo ya sola hago todo mi amor ¿no? que es una de las mentiras más grandes hola Luz ¿cómo estás? hola Isabel exactamente Sandra Sandra cuando creo el cerebro se activa y se materializa entonces cuando está la otra que dice dice así vea ay ¿cuándo será que yo estoy así como ustedes? cuando usted crea mi amor esa es la respuesta esa es la respuesta cuando usted crea cuando usted tenga fe esa es la respuesta pero es que yo no veo a Dios mi amor empiece a creer que existe empiece a creer que existe si tu cerebro descubre si tu cerebro tiene claridad eso fue lo que me dijo Dios hoy porque yo me levanto a conversar con él desde las 5 de la mañana y entonces él me habla él me dice vea mi amor si su cerebro descubre si su cerebro tiene claridad de lo que sucede entonces usted va a entender que cuando usted odia se le tapa el área cognitiva del cerebro pero cuando usted ama se le destapa el área cognitiva del cerebro entonces yo pregunto para qué voy a pensar en Dios para los que quieren que yo les explique en palitos diminutivos ay no y Melda se volvió más aburridora que pereza ella ella ya no hace sino cúbrete con la sangre de Cristo ay no que Dios te proteja ay no ella se volvió tan aburridora y entonces los esposos incrédulos nos hacen sentir mal nos maltratan nos regañan que porque no hacemos sino hablar de Dios y te hacen sentir lo más de mal y te hacen sentir que estamos perdiendo el tiempo tú y yo aquí complicado muy complicado la verdad que muy complicado ay no usted como me volvió de aburridora ya con él no 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 qué pereza muy complicado muy complicado entonces les voy a leer lo que me lo que vi lo que vi por aquí hoy dice dice la palabra de Dios va a permanecer para siempre muchachas y una cosa nosotros que cuando nosotros entonces vamos a tener una relación con Dios cuál es el cuál es el cheque que nos dieron cuál es el cheque que nos dieron que Dios mandó un cheque aquí divino precioso cuando es la fecha hoy 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 yo decido tener una relación con Dios y quitarme esta venda que tengo en mi cabeza es una decisión y cuando usted decide activa el área frontal del cerebro y entonces dice que cuando usted decide queda como un niño recién nacido eso lo dicen una Pedro dos y la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado de la dignidad del Señor mire cuál es la piedra con que nosotros tropezamos la desobediencia obediencia entonces que yo tengo que empezar a ser ser obediente cuando hoy con quien con Dios es una elección voy a amar a Dios voy a empezar a activar todas mis neuronas voy a empezar a activar toda a tener oxitocina en vez de amar al hombre material físico voy a amar a Dios que para el cerebro para el cerebro amar a Dios sobre todas las cosas significa que Dios existe existe y entonces a usted se le activan todos se le activa todo y uno empieza como ay muchacha si Dios me habló ahora y entonces me dijo que mire lo que me dijo que que la que la que la piedra más 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 difícil era la desobediencia ay que bacanería y entonces que más te dijo no que las palabras del Señor permanecen siempre permanecen para siempre que yo soy una niña y que yo necesito alimento espiritual y entonces que más te dijo que a qué hora nos tenemos que levantar pues bueno yo me voy a levantar a las 5 de la mañana usted verá si se levanta también a las 5 a recibir alimento espiritual porque es como la mejor hora donde el cerebro está más descansadito y durante el día estamos pendientes también ay que tan bueno y entonces tengo que creer sí tienes que creer eso fue lo que me dijo que si usted no cree que no pasa nada ay como así ay todo eso te dijo ay vení como hago para que él me hable a mí ay mi amor pero es que acuérdese que es que él y habla a usted también a cada una de nosotras a cada una de nosotras nos habla pero hay que prestarle atención ay sí es verdad cuando creemos estamos de cuando no creemos estamos desprotegidos claro el escudo muchachas si ustedes supieran lo importante de lo que estamos hablando yo no a ver yo les voy a ser sinceras y les voy a decir la verdad yo nunca había estudiado esto de esta manera porque yo soy una mujer que a mí me tienen que mostrar como las pruebas me tienen que mostrar todo yo no creo porque sí yo soy incrédula soy incrédula pero últimamente me están llegando como así tin 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 y me caen las y yo decía oh my god qué maravilla qué maravilla entonces ¿cuáles son los dardos del enemigo? ¿cuáles son los dardos de Satanás? ¿cuáles son los dardos del enemigo? las mentiras la desesperación las dudas la rabia el maltrato hay heridas que esas son las que nosotros estamos hablando hay heridas la falta de perdón el resentimiento el odio el rechazo el abandono hay unas heridas yo tengo digamos que son heridas y esas heridas la herida del del voy a organizar aquí mira el odio odio a los hombres nosotras odiamos a los hombres ¿por qué? porque fueron muy malos con nuestras madres y nuestras abuelas y en la sangre traemos odio y no lo sabemos y nos conseguimos hombres infieles para luego dejarlos mira yo no sabía ¿quieren chisme? ay muchachos ¿quieren un chisme? que me acordé que yo fui a la psicóloga hace como 30 años ¿quieren un chisme de hace 30 años? chisme de hace 30 años chisme de hace 30 años ¿quieren un chisme? ay muchachas díganme que sí que ese chisme está muy bueno cualquier basura que el enemigo nos implante nos hace por nuestra incredulidad exactamente Sandra exactamente eso ya me acordé de uno de un chisme vean le voy a contar estamos hablando del odio ¿sí o no? y voy a contar un chisme para que ustedes puedan encajarlo en el árbol muchachas acuérdense que hoy deben de traer el árbol terminado para nosotros profe hola chicas hola chisme chisme sí 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 ay me gustan los chisme bueno resulta que yo hice mi árbol por el lado de mi papá en la cultura voy a hablar de la cultura no voy a hablar de mi papá sino de los hombres de esa época porque nosotros aprendemos por cultura entonces en la cultura de mi papá en los años 1950 era normal ser infiel yo no sé ahora cómo es yo no sé ahora si los muchachos son infieles o no son infieles yo hablo de la época de mi papá eso era en el pasado no sé si ahora pasa pero estoy hablando de en el pasado ok entonces en el pasado la infidelidad la infidelidad problemas infidelidades en el pasado estoy hablando del pasado el hombre era infiel ok entonces yo en mi en mi sangre odio la infidelidad porque yo veía a mi mamá y mamá me contestaba es que mi hija eso se lava y no pasa nada y yo ay Dios mío y a mí me parezca un hombre infiel un odio en mi sangre en mi ADN con los hombres infieles los odio y no me da pena decirlo y mi papá está aquí los odio Marimelda pero ese odio no te va a llevar a ninguna parte si mi amor yo lo estoy trabajando y yo estoy reprogramando mi ADN cuántico y estoy entrenándome ok listo bueno listo entonces cuál es el primer paso reconozco reconozco que tengo odio en mi corazón y odio a los hombres por la infidelidad de los hombres del antepasado de mi árbol por la infidelidad de mi abuelo de mis abuelos tatarabuelos y zungonieros y barandelos y todo lo que hay atrás odio perfecto ya ya entendí listo entonces qué me consigo yo hombres infieles ¿por qué? porque lo que yo tengo que trabajar la infidelidad en los hombres entonces resulta que estoy hablando de hace 30 años me estoy devolviendo 30 años atrás en el pasado y adivinen qué hombres me conseguía yo muchachas adivinen cuáles eran los hombres que yo me conseguía ay yo llegaba a la fiesta yo llegaba a la fiesta y como yo toda la vida he sido toda alborotada que haga una regla de 3 si hoy con 53 es alborotada cómo sería esta muchachita de 20 horrible yo llegaba toda alborotada y chan chan y aquí y bueno entonces y adivinen cuál era el que me gustaba llegaba él con gafitas bien vestidito universitario y yo ay no con esa cara de bobo que tiene a mí no me gusta no ve cómo es de bobo a mí no me gustaban ni los inteligentes de la clase ni los estudiados de la clase eran amigos míos solamente para que me enseñaran y me prestaran las tareas no más pero de resto adivinen cuál me gustaba ay ese qué ay que era morenito y me miraba con esos ojos me gustaban los morenitos y tenía unos ojos así todos matadores pero eso sí era novio de todo el colegio era el novio del colegio y cuando había los bailes y yo yo llegaba y él bailando con otro y yo ay que me mire a mí que me saque a bailar a mí y me brillaban los ojos y yo ay que es esta emoción el bobo no me gustaba el seriecito no me gustaba el que tenía gafitas así que era así todo juicioso y que era como así ay no ese no ese no me gusta me gusta el otro y como baila y entonces cuando eso muchachos ustedes se acuerdan de las baladas de esas baladas que uno bailaba como en una como en una como era balada de los Hotel California ya me acordé de Hotel California se acuerdan de Hotel California voy a decir aquí está Hotel California ay esa canción ay si se acuerdan ay díganme si o no Hotel California voy a poner a ver si lo sé Hotel California Hotel California Hotel California baladas Eagles oiga eso ay 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 que me saqué a bailar ay apagué la luz ay apagué la luz que va a bailar de uniforme ay que bacanería vea si ven las memorias que hermosura que hermosura ay que cosión me hace mucho que bello oiga eso bueno más o menos estoy con la memoria me estoy acordando cuáles eran los muchachos que a mí me gustaban cuando yo tenía 20 años ay cuando eso se usaba en las tabernas en la ruta 45 bueno Sandra está más joven que yo y entonces se usaban unas tabernas que se vendían las cervezas ay si yo me acuerdo tanto de ese hotel California ok esas canciones el hombre mujeriego el que llegaba y a todas las miraba como con una mirada que me decía ay que es esto tan lindo tan divino ay ojalá y me mire a mí ay muchachas me enamoré quedé perdida pero es que él tiene varias en la escuela ay a mí no me importa que importa venga que yo mi hija yo me la resuelvo para que salga conmigo pero espérate eres para que pensar que a bailar ay que emoción claro y todo apretadito ay Dios mío que es esto y enseguida me dejaba a mí y bailaba con otra y a todas nos amacizaba y ese era el galán de la fiesta y todas éramos venimos a ver baile invitemos a Fernando ay ay sí invítalo como verdad hermoso ay como nos mira y yo nos mira que yo sepa me mira a mí Noel a mí también me mira mi hijita oigan a esta oiga a lo que pasa y le salía a uno todo lo falso y ay mija él no la mira a usted él me mira a mí y mentiras que nos miraba a todas bueno Maribel ¿y en qué paró el chisme? espere pues que ya ya acabó la hora entonces resulta que en mi sangre yo me atraigo por los hombres infieles entonces resulta que duré de los 17 bueno el primer novio que me conseguí 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 duré con 9 años con hombres infieles y yo decía ay Dios mío ¿qué es esto? ¿qué tragedia la que tengo? todos los hombres son iguales ¡ay! ¡qué horror! todos los hombres son infieles ¡ay qué impresión! ¡ay no, no! los odio los odio los odio y yo me crié con ese sentimiento de odio y resulta que fui un día a la psicóloga con el último novio que tuve de 27 años y fui y le dije ay psicóloga yo estoy muy preocupada porque porque yo tengo unos novios y todos son infieles y todos los novios son vea imagínense que el último muchachas el último novio tenía tres novias tenía tres mujeres y me decía a mí que él trabajaba y es que en Bogotá y que él trabajaba en otro lado y eran mentiras era para poder no estar conmigo por 15 días y cuando salíamos conmigo me decía a mí no me gusta que nos estemos besando en la calle ni nada porque tú eres una profesional porque yo ya en ese entonces era profesional y me gusta más que nos vean como 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 que si yo fuera el guardaespaldas y yo iban a este y yo era con ganas de besarme con él así y él me decía no no nos besemos porque no me gusta que nos vean así en la calle y yo ay tan lindo este hombre tan divino y resulta que después me llamó una decirme que estaba en embarazo de de él después me llamó la otra y me dijo que tenía un niño de él y que yo era la novia muchachas ustedes saben casi me muero casi me muero entonces fui donde la psicóloga y le dije psicóloga yo me voy a enloquecer porque como a mí me pasa esto y me dijo ah ya entendí entonces usted se los consigue así para después cogerlos y pillarlos y tirarlos a la piscina y ahogarlos porque como usted no es capaz de ahogar a su papá ni a sus abuelos ni a nadie entonces usted lo hace para repetir esa historia y yo ah entendí me cayó el 20 y desde ese entonces yo estoy leyendo este tema este tema yo lo estoy manejando desde hace 30 no a ver 27 27 años menos 53 cuánto da muchachas cuánto da 27 menos 53 o 53 menos 27 da 36 años yo hace 36 años estoy estudiando el arte y todavía encuentro cosas y todavía encuentro cosas entonces muchachas funciona esto si funciona muchachas hay que unirlo con la fe si funciona muchachas el odio es un dardo que manda al enemigo y cuando yo tengo fe y cuando yo ya digo no sabe qué mejor voy a empezar a amar a Dios sobre todas las cosas para yo no enredarme con hombres porque es que los hombres son de este mundo y ahí hay de todo ahí hay odio ahí hay abandono hay traición hay abuso yo no Maribel entonces usted ya no quiere los hombres no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que voy a dejar de buscar en los hombres lo que yo necesito dar y yo a quien le tengo que dar a Dios primeramente luego a mí y luego entonces voy a dar al prójimo como a mí misma pero si yo odio a los hombres qué amor le puedo yo expresar a los hombres nada pero si yo amo a Dios sobre todas las cosas me amo a mí voy a traer por resonancia un hombre que me ame en dónde en qué frecuencia en la frecuencia de Dios no me tengo que ir por ahí a buscar donde no se me ha perdido donde me pegan y me golpean y enseguida me mandan toda despeinada con el vestido sucio y toda rayada los codos y toda rayada las rodillas y uno ahí echándole mentolina a la pobre muchachita y el menticol si entienden muchachas más o menos bueno vamos a seguir mañana porque ya ya me pasé del proceso las baladas americanas Sandra si me acuerdo ay eso no hay nada más rico que eso bueno chao